¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta noche ya me decidí, esta noche ya sé feliz Es esta mi noche y yo me decido y pido tu amor Es esta mi noche porque he vivido mi sueño mejor Cuántas veces yo sentí temor de no lograr el gran amor Y soñando siempre mereceré de cada sueño tu querer Yo te quiero desde que te vi y no sé cómo no lo grité Esta noche ya me decidí, esta noche ya seré feliz Es esta mi noche y yo me decido y pido tu amor Es esta mi noche porque he vivido mi sueño mejor Es esta mi noche Es esta mi noche Es esta mi noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!